Relaciones con fracciones, que consiste en lo siguiente. Anteriormente vimos lo que son las fracciones propias, impropias y mixtas, ¿no? ¿Dónde quedamos? ¿Qué vamos a hacer de esta forma? El número de arriba, por ejemplo, en este caso va a ser un 2, y el de abajo un 3, ¿no? Que se lee de la siguiente forma, 2 tercios. ¿Ok? Donde sabemos que el de arriba es el numerador, y el de abajo, el de no, denominador, ¿verdad? Que es muy feo, pero ahí se entiende más o menos, ¿no? Es el denominador. Bueno, ahora empecemos con las más fáciles dudas, que va a ser la suma de fracciones. que tengamos, por ejemplo, un tercio, más dos tercios. ¿Qué quiere decir esto? Antes que nada, pues vamos a dibujar, vamos a pensar que tenemos que es una fracción, entonces, por ejemplo, aquí voy a poner de color verde también, un círculo, que va a representar mi entero. ¿Qué es un entero? Es todo el círculo. Vamos a ver por qué. Entonces voy a dibujar aquí una línea, tras una línea, de aquí para acá, y voy a dividir mi círculo en tres partes iguales. que es más o menos de esta forma, ¿no? Suponiendo que las tres partes son iguales, eso se ve más grande, ¿no? Pero hay que usar la imaginación y suponía que son iguales las tres. Entonces dice que tengo de este lado un tercio. ¿Qué significa? Una parte de tres. Entonces sabemos que nuestro denominador es nada más y nada menos el número de partes en que voy a dividir mi entero. En este caso son tres. Dice que tengo un tercio, o sea, una parte de tres. Me quedo con una parte de tres, que sería esta. Ahí está, más o menos. Una de tres. Más, ojo, más dos tercios. ¿Qué serían dos partes de tres? ¿Qué sería este resto? Todo este completo son dos tercios. Uno y dos partes, ¿no? Entonces, uno más dos son tres. ¿Tres qué? Tres tercios. ¿Ok? Y recordemos que tres tercios es igual a un entero. ¿Qué quiere decir? Que si yo sumo un tercio más dos tercios es igual a un entero. En este caso, está bien. Vamos a otro ejemplo. Ahí se borró que se suman fracciones. Es una lástima. Continuaremos. Ahora vamos a poner aquí de color azul. Ok. ¿Cuánto sería el equivalente a dos quintos más dos quintos? Recordemos que cuando sumamos, los denominadores de abajo tienen que ser iguales y se quedan igual. Entonces, quintos, quintos. Ok. ¿Por qué quintos? Porque quiere decir que lo divido por cinco partes y cinco partes iguales. Cuatro quintos. Vamos a ponerlo de esta forma. Ojo, ¿eh? Me entero. Puede ser un círculo, puede ser un cuadro, puede ser una pista, puede ser lo que yo quiera dividir en partes. ¿Ok? Un cone de neve, una fortuna, lo que yo quiera dividir. En este caso, pues son figuras que van a representar esto. Ahora esto puede dividir en cinco partes iguales. Ok. Va a ser un poco difícil para que sean iguales, pero más o menos, yo pienso que es uno más o menos así. Otro por aquí así. Este aquí. Y por último, ¿no? Tenemos una, dos, tres, cuatro o cinco partes supuestamente iguales. Voy a ver si puedo alinearlos para hacer un poquito igual. Para hacer un poquito igual. Y ahí está. Ahora, de este color dice que tengo dos quintos. O sea, dos partes de cinco. Aquí tengo uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco partes. Dice que tengo dos quintos. Uno, dos. O sea, que estos dos son dos quintos o dos quintas partes. ¿Ok? Luego, aquí dice que son otros dos quintos. Entonces, son otros dos quintos. Aquí tomo un quinto. O sea, una parte de cinco y aquí la otra parte. Entonces, tomando dos quintos y dos quintos. Dos más dos, cuatro quintos. Quiere decir que mi resultado de dos quintos y dos quintos son cuatro quintos o cuatro partes de cinco. ¿Ok? Que me faltó un entero para llegar a, perdón, me faltó un quinto para llegar a mi entero. Si yo aquí lo sumo más un quinto que sería este en pocas palabras ya me daría cuatro más una, cinco. Recordemos que la suma no es suma las de arriba y de abajo se queda igual. Cinco quintos es igual a qué? Cinco entre cinco igual a uno. Un entero. ¿Ok? En dado caso que yo pusiera este quinto que está aquí. ¿Ok? Pero como no, pues no. ¿Ok? Entonces esto pues no cuenta. Hasta aquí el resultado está bien. ¿Ok? Entonces vamos a ver algo más. Vamos a ver lo que son los puntos decimales así nomás por encimita. Si yo sé que tengo aquí cuatro quintos ¿a cuánto equivale? Uno entero es mi 100% cuatro quintos es como mi 80% ¿no? 20, 40, 60, 80%, 100%. Como una batería es de seguridad también. Si lo quieren ver como una batería ahí es lo que me va a quedar la batería. Cinco rayitas que se dividen en 20 cada una ¿no? 20% ¿o cuánto pueden? Si pueden sobreclavar ¿cuánto entre 5? ¿Cuánto les da? Les da 0.8 o 80 ¿no? Como quieran ver no es lo mismo. Y eso son decimales. Y si lo quedo en porcentaje solo lo multiplico por 100%. Y eso me da igual a 100 por punto 80 me da igual a aquí muy feo eso igual a 80% ¿ok? De fracción lo pasé a decimal y decimal lo pasé a porcentajes ¿ok? Esto de aquí no es para nada importante aún vamos a verlo más adelante en un futuro muy cercano pero lo que me importa hasta ahorita es llegar hasta este punto ¿ok? Saber sumar las fracciones cuando bajos son iguales ahora vamos a ver otro ejemplo ¿qué pasa si yo pongo aquí por ejemplo 2 sextos más 3 sextos es fácil ¿no? 2 más 3 5 sextos super fácil y abajo se queda igual pero ¿qué sucedería si en vez de tener un 6 abajo de ese 3 yo tuviera un 4 aquí no puedo sumarlos directamente como sería 2 más 3 igual a 5 y 6 más 4 no recuerden que para efectos de suma es de suma importancia que los denominadores sean iguales ¿ok? si los denominadores no son iguales no se pueden sumar ni restar hoy ya estamos con la suma pero tienen que ser iguales para poder sumarse y restar ¿ok? en este caso no son iguales ¿qué sucede? tenemos que buscar el mínimo como un múltiplo ¿qué es el mínimo como un múltiplo? es un número en que estos dos van a coincidir en su línea del tiempo ¿qué quiere decir? que el 6 va a decir el 6 ¿no? 6 más 6 12 6 digo 12 más 6 18 18 más 6 24 24 más 6 30 así sucesivamente de 6 en 6 y el 4 es lo mismo 4 más 4 8 8 más 4 12 12 más 4 16 más 4 18 perdón 20 más 4 24 etc etc ¿no? hay un punto donde estos se van a unir que aquí en este caso es el 12 donde coinciden el 12 es el número más cercano donde coinciden 6 más 6 12 4 por 3 12 ok ahora para que este 6 se hayamos convertido en 12 ¿por cuánto lo multipliqué? por 2 ¿no? 6 por 2 es 12 entonces este número de arriba también lo multiplico por el mismo que el de abajo 6 por 2 12 2 por 2 4 más no olvidemos el signo más para que este 4 se convierta en 12 se convierta en 12 ¿por cuánto puedo multiplicarlo? pues por 3 entonces 3 por 3 9 ok ese es el equivalente en doceavos 2 sextos es igual a 4 doceavos y 3 cuartos es igual a 9 doceavos ok ahora sí ya que son iguales abajo ojo eh esto es lo mismo que si yo tuviera 4 más 9 aquí doceavos y aquí igual ok de las dos maneras se puede escribir las dos maneras están correctas ok en lo personal a mí me hace más fácil esto porque escribo menos aunque con esta puede que no se revolvan tanto ok entonces 4 doceavos más 4 más 9 doceavos es lo mismo que 4 más 9 sobre 2 ok es lo mismo y por último ¿cuál sería mi resultado? 4 más 9 ¿cuánto es? 13 13 doceavos sería mi respuesta se puede simplificar no pero como es una facción impropia se puede pasar a mixta que sería un entero y un doceavo repito ups repito cualquiera de estos dos está bien ok si la quieren poner así está bien si la quieren dejar así está perfecto ok a menos que yo le pida el problema que la pasen de impropia a mixta o mixta a impropia ahí sí tendría que pasarla mientras el problema no lo dictamine pueden dejarlo así o de esa forma ok ojo simplificar no es lo mismo que esto es nomás pasar de mixta a impropia o viceversa simplificar es cuando se puede hacer más fichica la fracción en este caso no se puede ok vamos a hacer otra suma donde los brazos no son iguales para lo cual voy a borrar vamos a borrar un poco y ponemos aquí ahora que les gusta un tres medios más dos tercios ¿qué les parece? súper fácil ojo es una suma de fracciones que bien los denominadores son iguales no por lo tanto necesito que sean iguales entonces ojo eh voy acá a poner un ejemplo donde yo tengo este aquí así y este aquí así ¿no? suponiendo que son iguales ahí está bueno se divide en dos partes y esto se divide en tres ¿no? ahí está dice que un lado tengo tres medios ¿o qué quiere decir eso? que aquí existe aquí existe otra más ¿cómo me di cuenta de eso? porque mi fracción es impropia entonces me está diciendo que tengo tres medios el de arriba es mayor o sea que tengo más de un entero aquí sería un entero y un medio recordemos que todo esto es un entero y un medio de acá vamos a quitarle digo vamos a ponerle este para dividirlo en dos y listo ahí está nuestro medio ¿ok? entonces la primera dice voy a marcarla con color rosita de este es este dice que tengo tres medios uno dos y tres tengo tres partes de dos uno dos tres y aquí se dividen en dos cada entero ¿no? si ustedes ponen su calculadora entre dos o tres medios les va a dar igual a uno punto cinco ¿ok? que es un entero y punto cinco el otro solamente uno punto cinco dos tercios ¿qué quiere decir? vamos para acá dice que va a ser dos de tres ¿ok? uno dos ahora son dos de tres y los estoy sumando dice que tengo tres medios uno dos tres más dos tercios uno dos ¿ok? dos tercios por eso calculadora dos tercios que es menor que uno que representa esto ¿no? el punto de 66% de 100 o dos tercios o punto 66 de un entero ¿ok? como quieren verlo ahora eso se están sumando pero como sabemos los denominadores repito aquí abajo no son iguales ¿qué tenemos que hacer? pues hacerlos iguales ¿de qué forma? pongo este color digo aquí este lado de moradito y ahora pongan atención aquí como la vez anterior ¿cuál es el mínimo común múltiplo? ¿ok? el dos va a ir a dos dos cuatro seis ocho diez dos etcétera aquí se va a ir a tres tres seis ocho digo tres seis nueve dos etcétera ¿no? entonces ¿cuál es el número más cerca donde chocan? dos más dos cuatro más dos seis tres más tres seis ok entonces son los sextos o sea que en vez de dividirlo en dos me dividirlo en seis ahora para que el dos se convierta en seis ¿por cuánto lo multiplico? pues por tres dos por tres seis tres nueve más para que el tres sea seis se multiplique por dos tres por dos seis dos por dos cuatro porque multiplico el de abajo también el de arriba y de este lado igual ¿ok? el dos multiplico por tres y el tres también ¿ok? y dos igual a nueve más cuatro es igual a trece sextos casi está bien o si bien quieren dos enteros y un sexto ahora vamos a hacerlo gráficamente lo que hicimos aquí estos dedos los dividimos en seis partes dice que tres medios estos son lo mismo que son nueve sextos vamos a dividir todos estos en sextos ¿ok? vamos a poner aquí el color amarelo y dice que esto lo dividimos de paso de medios a sextos entonces quiere decir que aquí vamos a dividirlo en tres partes uno dos ahí está uno dos si los contamos es ahora aquí está el uno aquí el dos aquí el tres aquí el cuatro aquí el cinco y aquí el seis recordemos que el de color negro también está aquí jugando un papel importante ¿ok? ahí está dividido en seis partes ah, falta esto de acá tiene que ser igual o sea que es el tanteo nada más en este lado igual aunque no hay nada pero pues también lo dividimos en sextos ¿no? ahí está igual uno dos tres cuatro cinco seis entonces en realidad aquí tengo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve voy a poner el de maría también a color rojo el color rojo aquí sirve el siete luego el ocho luego el nueve aquí sirve el diez aquí el once y aquí el doce entonces dice que uno dos tercios perdón uno dos tres tres medios es igual a nueve sextos uno dos cuatro cinco seis uno dos tres más seis nueve uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve nueve sextos es lo mismo que tres medios ahora este vamos a hacer lo mismo vamos a moverlo y vamos a dividirlo en seis partes esta va a ser más fácil se dividen tres entonces cada parte lo divido en la mitad cada tercio ahí está ahí está entonces dos tercios es lo mismo que si yo tuviera uno dos tres cuatro cinco seis dos tercios perdón sí dos tercios es lo mismo que cuatro sextos y aquí está cuatro sextos es lo mismo que dos tercios ¿no? entonces tres medios igual que a nueve sextos lo sumamos nueve más cuatro trece sextos se igual a dos enteros de un sexto entonces aquí tengo cuatro de estos a ver si me los puedo traer estos de verde dice que son uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece trece ¿qué? trece sextos aquí está o dos enteros de un sexto si yo tomo aquí me falta lo comentario de dos enteros uno dos tres tomo tres uno dos tres los paso para acá ponerlos aquí estos son estos de acá que pasé y pues los borro y me quedo nomás aquí este ¿no? entonces son dos enteros y un sexto o doce trece sextos ¿ok? como quieran verlo las dos formas está bien ¿ok? espero les quede un poco más claro cómo es la suma de fracciones tenemos que recuerden el de abajo del denominador convertir el mismo número ¿para qué? para hacer esto dividir todos los enteros en las mismas partes iguales ¿ok? no puedo sumar medios más tercios o cuartos más quintos o tercios más quintos tienen que ser todos iguales ¿ok? en este caso se fueron los sextos vamos a hacer un último y listo ok ok el último sería y otro acá abajo Ok. Vamos a comenzar. Podemos sumarlos todos. Es una suma, sí, pero mis denominadores son diferentes todos, ¿ok? Tengo que hacer lo siguiente. Para poder sumarlos, ocupo que el denominador sea exactamente iguales todos, ¿no? Entonces, aquí no son exactamente iguales. Entonces, tengo dos sopas. O empiezo con estos dos, o con estos dos, o con los que yo quiera, ¿no? Puedo empezar de dos en dos. Ok. En este caso, pues, por orden, ¿qué les parece si primero tomo estos dos, ok? Primero resuelvo estos y después lo sumo a estos. Que va a quedarme así de la siguiente forma. Buscamos el mínimo común múltiplo entre estos dos. El 4 y el 5. 5 más 5, 10. El 4 no puede ser un 10. 10 más 5, 15. El 4 no puede ser 15. 15 más 5, 20. El 4, pip, 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 si puede ser 20. Entonces, el 20 es nuestro mínimo común múltiplo. Ahora, recorren la regla para que el 4 sea 20 y se multiplicó por 5. Entonces, 4 por 5, 20. Y 3 por 5, 15. Más 5 por 4, 20. 2 por 4, 8. Más 7 medios. Que se queda igual, ¿no? Porque si no lo hemos movido. Ahora en verde, 15 más 8, son 23. 23 veinteavos. ¿Se puede simplificar? No. ¿Por qué? Porque el 20 tiene mitad, pero el 23 no. Entonces, no podemos simplificar. Recordemos que simplificar es hacer la fracción más pequeña. Respecto a los números, ok? Acuérdense que si yo tengo aquí, por ejemplo, un... 8... cuartos. Es lo mismo que si yo tuviera la mitad de 8, es 4. La mitad de 4 es 2. La mitad de 4 es 2. La mitad de 2 es 1. 2 sobre 1 es 2. Eso es simplificar. O también puede haber tenido... 18... Ok. 6, 18. Entonces, ¿tiene mitad? Sí, tiene mitad también. La mitad de 6 es 3. La mitad de 18 es 9. ¿Tiene mitad? No, tampoco, pero tiene tercera parte. Sí, tercera parte también. Bien. ¿Cuántas veces cabe el 3 en el 3? Una. ¿Y cuántas veces cabe el 3 en el 9? Tres. ¿Qué quiere decir? Yo simplifique mi fracción. De 6, 18 a 1 tercio, o de 8 cuartos a 12 enteros, ok? Y así sucesivamente mientras pueda dividir el número de arriba por el mismo número que el de abajo, ok? Entonces, ¿esto se puede simplificar? ¿El 20 tiene mitad? Sí, 23 no. 23 es un número primo. ¿Qué quiere decir que es un número primo? Recordemos que los números primos solamente son divisibles entre sí mismos y el número 1. Por ejemplo, el 3, por ejemplo, el 7, por ejemplo, el 5, por ejemplo, el 11, el 13, ok? Son números como el 13, que no hay otro, no tiene mitad, no tiene tercera parte, ni cuarta, ni quinta. Solamente el 1 y el 13 lo pueden dividir. A comparación del 12, que el 12 lo puede dividir en 2, lo puede dividir en 3, lo puede dividir en 4, lo puede dividir en 6, ok? El 12 es de los más divisibles. Ok, continuando aquí. Entonces ya sabemos que ese se me queda igual. Ahora sí, más 7 veinteavos, que es lo he venido arrastrando desde el comienzo del ejercicio. Digo, perdón, 7 medios. Ahora, yo ocupo los medios, pasarlos a veinteavos. ¿De qué forma lo hago? De la siguiente. ¿El 2 puede ser 20? Sí, perfecto. Entonces todo va a quedarme en términos de veinteavos, ¿no? Por lo tanto, para que el 20 sea 20 no se le hace nada. Entonces al de arriba tampoco le hacemos nada. Se queda igual. 23. Más, para que el 2 sea 20, se multiplique por 10. Entonces 7 por 10 es 70. Y ahora 23 más 70 son 93 veinteavos. ¿Se puede simplificar? No se puede. Y si se puede, pues alguien dígame para hacerlo, pero creo que así se queda, ok? Según mis cálculos, así se queda. Entonces la suma de tres cuartos más dos quintos más siete medios es igual a 93.20. Una forma de calcular esto es si yo pongo mi calculadora. Ahora, tres entre cuatro me da 0.75 más dos entre cinco es 0.2 o 0.20 también. Ahora mismo, y siete entre dos son igual a 3.5. ¿Cuánto es la suma de esto? Sería 3.7 más 75, 4.45 sería la respuesta. Y si yo pongo 93 entre 20, ¿cuánto me da? 93 entre 20. Me da 4.65. Aquí está mal. Aquí no es 20, aquí es 40, ok? Por eso me salió mal. Si ponemos una calculadora, dos entre cinco les da 0.40, ok? Así. 0.4 o 0.40. Y si lo sumamos ya todo bien. Aquí no me da esto, sino que me da 4.65, ok? Que es lo mismo que está acá. Pero a mí no me interesan los puntos decimales. Eso solamente es para comprobar. A mí me interesan las fracciones. Yo quiero ver esto, ok? Que ustedes sepan cómo dividir. Y los puntos decimales es para que sepan cómo se expresan, ¿no? Tres cuartos es igual a esto. Dos quintos es igual a esto. Y siete medios es igual a esto. Lo sumo y me da lo mismo que al final sumo por fracciones, ok? No quiero dos métodos, está bien. Pero yo quiero llegar a las fracciones, ok? Si en el examen me ponen en apuro decimal, está mal. Yo quiero la fracción, ok? Si me ponen fracción y decimal, está bien. Pero yo quiero la fracción, ok? Ahora vamos a esta. Está el método que les conté de arriba. Que primero puede ser de dos en dos. Primero hice este. Y lo pasé para acá, tal cual. O pude también haber hecho este. Agarrar esos dos de color verde. Pueden convertirlos a décimos. Y por último, hacerlo así. Bueno, vamos a hacerlo para que no queden dudas, ok? Agarrar todo esto. Agarrar todo esto. Y listo. Vamos a darle un poco aquí. Entonces, vamos a hacer este, pero vamos a hacerlo al revés. No tiene que darme lo mismo. Pero ahora voy a hacerlo con otros números. Ahora, esto lo dejo solo y agarro estos dos. Ok? Entonces me daría así. El tres cuartos me queda igual. Tres cuartos. Luego, más. A eso sí me tengo que convertirlo. Más. Voy a ponerlo de otro color. Se confunde. Está muy feo. Listo. Ahora sí. Dos. Entre el cinco y el dos, ¿qué número pueden hacer? Mínimo como múltiplo el diez. Porque el dos puede ser cinco. No. Cinco más cinco, diez. El dos puede ser diez. Sí. Entonces lo dejamos en décimos. Para que el cinco sea diez, se multiplicó por dos. Entonces dos por dos, cuatro. Más. Para que el dos sea diez, se multiplicó por cinco. Siete por cinco. Treinta y cinco. Ahora el tres cuartos que está igual. En otro color. Más cuatro más treinta y cinco. Treinta y nueve. Décimos. Ok? Ahora. Cuatro y el diez se pueden sumar. Entonces, se ocupa encontrar un mínimo como múltiplo entre el cuatro y el diez. ¿El cuatro puede ser diez? No. Entonces diez más diez, veinte. ¿El cuatro puede ser diez? Digo, ¿el cuatro puede ser veinte? Sí. Entonces se queda en términos de veinteavos. Y aquí. Para que el tres sea veinte, digo, para que el cuatro sea veinte, se multiplicó por cinco. Tres por cinco, quince. Tres por cinco, quince. Más. Para que el diez sea veinte, se multiplicó por dos. Treinta y nueve por dos son setenta y ocho. Setenta y ocho más quince. Noventa y tres. Noventa y tres que veinteavos. Que es lo mismo que el de arriba. Ok? Entonces está el método de hacerlo parte por parte. Primero agarra estos dos por acá arriba o los dos del final por acá abajo. O si hubiera elegido el tres cuartos y el seis de medios, va a salir lo mismo al final. Ok? Entonces no importa con cuáles yo quiera comenzar a sumarse y a poner el numerador, el denominador del mismo número. Puede ser cualquier orden. Ok? Pero siempre y cuando se mueve el procedimiento adecuado. Ahora vamos a este que está abajo. Que está abajo. Vamos a hacerlo de un solo jalón. Ok? Este método no lo hemos visto. Pero vamos a verlo así. Ok? Un solo jalón. ¿Qué quiere decir? Lo siguiente. Voy a multiplicar los tres de abajo. A ver cuánto me da. Ok? Tres por cuatro, doce. Y doce por cinco, sesenta. Ok? Ahora, ojo, multipliqué el tres por cuatro y por cinco. Entonces el dos igual multiplico por cuatro y por cinco. Dos por cuatro, ocho. O cinco. Ocho por cinco, cuarenta. Repito. Tres por cuatro por cinco, sesenta. Dos por cuatro por cinco, cuarenta. Más. Tres por tres, nueve. Por cinco, cuarenta y cinco. Ojo, eh. Multiplico el de arriba por los de abajo, excepto por el de sí mismo. Ok? Y el de abajo igual. Multiplico por los de abajo, excepto por el de sí mismo. Acá me queda cinco por cuatro por tres, pues es sesenta. Más. Dos por cuatro, ocho. Por tres, veinticuatro. Ahora, cuarenta más cuarenta y cinco son ochenta y cinco. Más veinticuatro son ciento nueve. Ciento nueve sesentavos. Ok? Y este se puede simplificar. No. Así se queda, ok? A ver. Ups. Así se queda, ok? Este no tiene mitad, este sí, pero este no tiene, es número primo. No tiene ni tercera parte ni nada. Que yo me acuerdo de no. El noventa, noventa y nueve, no. No tiene. El ciento ocho sí, pero el ciento nueve no. El ciento nueve es así, y así se me queda, ok? Entonces, pueden utilizar el método de acá arriba de uno por uno, o este método de todos acá. Ojo, este método aquí se dio fácil porque los números de abajo son fáciles, ok? A veces me van a dar números muy complicados acá arriba, muy grandes acá arriba, o muy grandes aquí abajo, ok? Pero, repito, el resultado sea el mismo. Ok? ¿Qué pasa? Acá lo hubiera querido ser de la misma forma. Multiplico, vamos a hacerlo acá por último, de este color, como naranja. Vamos a hacerlo acá, ok? Con el método este, vamos a llevar el método dos, este de aquí abajo. Que multiplicamos todos los de abajo, y el de acá arriba fue de cada uno, ¿no? Primero esos dos, y luego esos dos, etcétera, etcétera. Ahora todos juntos. Cuatro por cinco, veinte, por dos, cuarenta. Todo lo de abajo, ahí está. Ahora, tres por cinco, quince, por dos, treinta. Más, dos por cuatro, ocho, por dos, dieciséis. Más, siete por cinco, treinta y cinco, por cuatro, ciento cuarenta. Sumamos todo, treinta más dieciséis, son cuarenta y seis. Más ciento cuarenta, serían ciento ochenta y seis cuarentavos. Si yo simplifico eso, o le saco la mitad, ¿cuánto es la mitad de ciento ochenta y seis? Casualmente me da noventa y tres, y la mitad de cuarenta es veinte. Y este es igual a este de aquí, y este de acá, ¿ok? Si dieron cuenta, puedo hacer el método para sumar de primero estos dos, o estos dos, o todos de jalón con el método de acá abajo, ¿ok? De todas formas, si se dan cuenta, mi resultado va a ser el mismo, ¿ok? No importa qué método elija, va a ser el mismo, excepto por este, que son las fracciones diferentes, ¿no? Por eso no me doy lo mismo. Pero utilicé otro método, y este resultado va a ser el mismo. Si yo utilicé aquel método de primero estos dos, que le sumó este, etcétera, etcétera, va a darme lo mismo, ¿ok? Cualquier método que elijan, yo se los paso por bueno, siempre y cuando les delito el resultado bien, ¿ok? Hasta aquí le dejamos con la suma de fracciones, ahorita vemos lo que son resta de fracciones, ¿ok? Bueno, pues aquí estamos con la resta de fracciones, vamos a hacer unos cuantos ejercicios, es igual que la suma, pero en este caso, en vez de sumar, vamos a restar, ¿ok? Primer ejemplo sencillo. ¿Ambos denominadores son iguales? Entonces, sí, para restar y sumar, repito, para resta y para suma, ocupo que mis denominadores sean iguales, ¿ok? Repito. Ahí está. Iguales para poder restar y sumar, ¿ok? Entonces, son iguales y se puede restar, uno menos dos, menos un tercio, ¿ok? Ojo, ¿por qué menos un tercio? Recordemos, y quiero acentuar esto en esta aritmética, que no se me vayan a equivocar, uno menos dos, es menos uno, dos, menos uno, es igual a uno, ¿ok? Ojo, con esas, con esta que me da negativo, y con esa me da positivo, ¿ok? Son simplemente sumas y restas, uno menos dos me da menos uno, y dos menos uno me da uno, pero positivo, ¿ok? Entonces, por eso mi fracción me da así. Entonces, vamos a hacer unos cuantos ejercicios, porque como es igual a la suma, no tiene esencia que nos estemos rompiendo la cabeza, ¿no? Entonces, vamos a poner este que es aquí así, dos tercios, me gustan mucho los dos tercios, menos cinco cuartos, y luego eso de aquí, tres medios, menos cinco tercios, menos siete sextos. ¿Ok? Está en nivel light, está en nivel bebé. Entonces, vamos a hacer esto, ¿ok? Mínimo como múltiplo de estos dos, el doce, ¿ok? Entonces, el doce va a ir aquí, abajo. Ahora, para que el tres se convirtiera en doce, lo multiplique por cuatro, tres por cuatro es doce, por lo tanto el de arriba también, dos por cuatro, ocho. Menos, ahora voy a ir menos, para que cuatro sea doce, multiplique por tres. Entonces, cuatro por tres es doce, cinco por tres, quince. Y mi resultado es, ocho menos quince, efectivamente, menos siete, menos siete, ¿qué? Doce a dos. ¿Se puede simplificar? No. Así me queda, ¿ok? Puede estar el menos arriba, o puede estar también el menos en medio, ¿ok? Así. Es exactamente para mí lo mismo, ¿ok? Bueno, y para todos. Ojo, cuando está abajo, pertenece que el menos es del número de abajo, ¿ok? En el denominador, ¿ok? Entonces, así en el signo de arriba, o en medio, eso significa lo mismo, ¿ok? Entonces, primero, vamos a hacer la otra de abajo. Y listo. ¿Esta qué anda? Vamos a hacerla... Aquí puedo ver algo. Mínimo como múltiplo de todos, el seis. ¿Por qué? Porque el dos puede ser seis, sí. El tres puede ser seis, también. Entonces, lo voy a dejar todos en seis, ¿ok? Ahora, para que el dos sea seis, multiplique por tres. Tres por tres, nueve. Más. Para que el tres sea seis, multiplique por dos. Cinco por dos, diez. ¿Qué quiere decir? Que tres medios es igual a nueve sextos. Que cinco tercios es igual a diez sextos. Y por último, dicen menos. Pues esto se queda igual, porque están sextos, ¿no? Entonces, no le hago nada al siete, porque el seis se queda igual. Nueve más diez, diecinueve. Menos siete, doce. Doce qué sextos. ¿Se puede simplificar? Claro que sí. Divino todo entre seis. Doce entre seis, dos. Se dice entre seis, uno. Que es igual a dos enteros. O desde el principio, porque me hubiera dado cuenta aquí, que el seis en el doce cabe dos veces, ¿no? Entonces, esta suma y resta de fracciones, lo primero que tuve que hacer es igualar todos los denominadores. Lo bueno es que aquí el seis es el máximo común divisor entre estos dos. El mínimo común múltiplo entre estos dos. Y por eso podemos llegar, ¿no? Si hubiera habido un número cinco, hubiera sido más difícil llegar, ¿ok? Hubiera, yo creo, hasta el número treinta, hubiera sido el mínimo común múltiplo del dos, tres y el cinco, ¿ok? Si no me equivoco. Sí. De hecho, sí. Hasta el treinta. Ahora, entonces, continuamos, ¿no? Como ya vimos lo que es sumirse de fracciones, vamos a algo más complicado, que va a ser la multiplicación. Uy, no es ni tan complicado, la verdad. Creo que está más sencillo que esto. Es simple y sencillo. Si yo tengo una fracción cualquiera, como por ejemplo, dos quintos, y lo multiplico por tres cuartos. Recuerden que para suma y resta, ¿cómo vamos a tener el denominador igual? Ah, pues para esta, no importa. ¿Ok? Para esta no importa, podemos tener el denominador diferente. Entonces, ¿cómo se hace la multiplicación? Ojo. Marcar aquí de color verde. Aquí de color verde. Multiplicación. Se hace así. Los de arriba por los de arriba. Y los de abajo por los de abajo. Ni más ni menos. Les pongo aquí mi línea. ¿Cuánto me va a dar la multiplicación de arriba? Dos por tres. Seis. Y la de abajo, ¿cuánto me da? Cinco por cuatro. Veinte. Y listo. La multiplicación se hizo. Para la multiplicación no puedo hacer nada más que multiplicar numerador por numerador, denominador por denominador. Esta unifracción está bien, pero se puede simplificar. Claro que sí. Entonces le ponemos seis veinteavos es igual a lo mismo que tres décimos. ¿Ok? Entonces, seis veinteavos o seis partes de veinte es lo mismo como si yo tomara tres partes de diez. ¿Ok? Entonces, estos son iguales. Esto está bien, repito. Pero esta es la simplificación que es la forma más adecuada o la forma adecuada de escribirse. ¿Ok? Vamos a poner unas más difíciles. Ahora vamos a poner, por ejemplo. Acá arriba vamos a poner otra. Una. Tres. Y aquí son menos, ¿eh? No, fue muy largo. Bajo un dos y abajo un tres. Empezamos rápido y sencillo. Dos menos cuatro es menos ocho sobre tres por siete, veintiuno. O sea que ocho veintiunavos, o veintiunavos, perdón, negativo. ¿Ok? Menos ocho veintiunavos. Ahora vamos a hacer esta y es igual, pero corrido. Ahora vamos a multiplicar los tres. Número uno, los de arriba. Recuerden que ese signo es de la parte de arriba. ¿Ok? Menos por más, menos. Por más, menos. Entonces, arriba del menos. Tres por seis, dieciocho. Por dos, treinta y seis. Signos. Más por menos. Más por más, más. Ah, no. Menos. Más por menos, menos, perdón. Y menos por más, menos. Ahora es cinco por cuatro, veinte. Por tres, sesenta. Simplificamos. Menos entre menos da más. Se eliminan los signos negativos. Sacamos esta parte. El seis en el treinta y seis cabe seis veces. El seis en el sesenta cabe diez. ¿Se puede simplificar? Claro que sí. Mitad de seis es tres. Y mitad de diez es cinco. O sea que treinta y seis sesentavos es lo mismo que tres quintos. ¿Ok? Ahora, pues, los menos eliminaron. ¿Ok? Por la ley de los signos. Entonces, continuamos. Multiplicar está fácil, ¿no? Lo difícil es lo más hacer si las sumas y las restas de fracciones. Y que no adelanta está fácil. Si no se sabe la ley de los signos, aquí se los pongo. Donde es más por más es igual a tanto. Luego aquí más por menos es igual a tanto. Luego menos por más. Y menos por menos. ¿Ok? Ley de los signos. Sencillo. Cuando son signos iguales, es positivo. Quiere decir más por más, más. Y cuando se los signos, acá también es igual. Menos por menos, más. ¿Ok? Signos iguales, me dan positivo. Y cuando lo hago con diferentes, más por menos, menos. Y menos por más, menos también. ¿Ok? Entonces, ley de los signos. No lo olviden. Anótenla. Apréndensela. Y si ya la sabían, me alegra mucho. Entonces, lo borro y listo. Continuamos a donde estamos. Con unos ejercicios sencillos de multiplicación de fracciones. Vamos a poner ahora un número entero. Y vamos a ponerle aquí una fracción. Dos tercios. Me encanta la de dos tercios. Negativo de arriba. Y esto. Y vamos a poner aquí una mixta. ¿Qué les parece? ¿Ok? Así como está, no puedo multiplicarlo todavía. ¿Ok? Voy a eliminar ese 2 porque me quedé feo. Voy a poner mejor un 8. No, no. Un 8 no está muy bien. Un 1. Ahí está. Y acá otra que diga. La última ya para. Esto va a ser. Algo por el estilo. Así. Una combinación. Dos quintos. Menos. Tres medios. Tres medios. Más. Cuatro. Cuatro. ¿Qué les gusta? No, cuatro no. Seis cuartos. Todo esto va a multiplicar a lo que me dé. De. Esto. Ok. Tres cuartos menos. Dos tercios. Bueno, pues comenzamos con la de arriba. Para empezar, lo que voy a compartir esta fracción. Tres enteros de fracción, ¿cómo se pasa? Tres sobre uno. ¿Ok? Aquí tiene uno en el imaginario. Esto es tres sobre uno. Este ya está en fracción. Se queda igual. Esta mixta no puede estar así como por salir propia, va a poder multiplicar. Un interior y un tercio es lo mismo que uno por tres, tres, más una, cuatro. ¿Ok? Cuatro tercios, ¿ok? Cuatro tercios es lo mismo que uno interior y un tercio. Ahora sí, ya puedo multiplicar. Primero los signos. Más por menos, menos. Por más, menos. Tres por dos, seis. Por cuatro, veinticuatro. Luego, uno por tres, tres. Y tres por tres, nueve. ¿Se puede simplificar? Claro que sí. Tercera parte. Sacamos tercera parte de veinticuatro. El menos se queda ahí. Menos ocho. ¿Por qué? Porque ocho por tres es veinticuatro. Y acá abajo tres. ¿Por qué? Porque tres por tres da nueve. Y esa es mi respuesta. Menos ocho tercios, ¿ok? Por último, vamos a poner esto de acá. Esto lo hicimos la hice más bien con el afán de esto, ¿no? Recordar un poco lo que es la suma y resta. Entonces voy a poner aquí así. Cinco, dos y cuatro. El mínimo común múltiplo de esos es el veinte, ¿ok? El dos no puede ser cinco, no. Diez. El cinco más cinco es diez. El dos puede ser diez y el cuatro no. Luego quince, ninguno puede ser quince. Y luego veinte y ambos pueden ser veinte. Para que el cinco sea veinte se multiplica por cuatro. Dos por cuatro es ocho menos... Para que el doce veinte se multiplica por diez. Por lo tanto, tres por diez. Treinta. Y por último, más para que el cuatro sea veinte se multiplicó por cinco. Entonces cinco por seis también me da treinta. Eso multiplicado por la resta de esto. Esto es fácilmente doceavos. Tres por... Para que el cuatro sea doce, multiplicado por tres. Tres por tres, nueve. Menos tres por cuatro, dos por cuatro. Ocho. Ahí está. ¿Cuánto me va a dar primero? Menos treinta. Esos eliminan. Un poco de otro color. Y me quedan ocho. Veintiagos. Este lado, nueve menos ocho, uno sobre doce. Ahora sí puedo multiplicar. Ocho por uno, ocho. Veinte por doce. Doscientos cuarenta. ¿Se puede simplificar? Claro que sí. Una vez color, este rosa. Octava parte de ocho. Uno. O sea que el ocho en el ocho cabe una vez. Y el ocho en el doscientos cuarenta. Juegan eso calculadora. Doscientos cuarenta entre ocho. Y les da que es igual a treinta. Un treintao. ¿Ok? Muchos números treintaos hay, ¿verdad? Aquí, acá y acá. Entonces, primero lo que tuve que hacer es resolver las sumas y restas de adentro. Ya que resolví esto, me dio una fracción. Las multiplico al final y aquí tengo resuelto. Este por esta. Y este por este. Y aquí está lo que me ha dado el resultado. Ese resultado está bien, repito. Y ya simplificado, adecuado es esto. ¿Ok? Un treintao. Y listo. Ya sabemos cómo se multiplican las fracciones. Ahora, por último, vamos a ver lo que son las divisiones de fracción. Siguiente tema, división de fracciones o división con fracciones. ¿Ok? Volvemos a lo mismo. Vamos a dejar una fracción aquí. La predilecta. Dos por tres, digo, dos tercios. Ojo, esto es lo mismo que tal vez se la van a poder de esta forma. Dos tercios. Entre, este, entre o división. También se interpreta así. Y aquí cuatro medios. Esto sería como la fracción de una fracción. ¿Se dan cuenta? O una fracción dividida en fracciones. Entonces, ¿cómo se soluciona este? De manera cruzada. ¿Qué es de manera cruzada? Así. Este por este. Zigzag. Y el resultado va a ir abajo. ¿Ok? Y ahora, el de arriba por el de abajo. Y el resultado de esos dos va a ir arriba. De la siguiente forma. Así. Seguimos en la línea roja. Tres por cuatro, doce. Entonces, el doce va abajo. Recordemos que es en zigzag. Dos por dos, cuatro. Y el cuatro va arriba. Y listo. Esa es mi división. Se puede simplificar. Claro que sí. A uno. La cuarta parte de cuatro es uno. Y entre cuarta parte de doce es esto. ¿Ok? Cuatro entre cuatro, uno. Dos entre cuatro, tres. ¿Ok? ¿Quedó claro cómo es cruzado? Entonces, aquí es cruzado. Acá va a ser de la siguiente forma. Los de afuera por los de afuera. Y los de adentro por los de adentro. ¿Ok? Donde los que van a ir adentro, van a ir abajo. De color rojo, tres por cuatro, doce. Y los de afuera, dos por dos, cuatro. ¿Ok? Es lo mismo que este. Son iguales. Por lo tanto, la simplificación me va a dar igual. Un tercio. ¿Ok? Entonces, ahora ya sabemos dividir. Ya sea de esta forma una fracción. Donde es zigzag. El de arriba por el de abajo. Y los dos va arriba. Y ese de abajo por el de arriba. Y los dos va abajo. ¿Ok? Y si se les pone de esta forma. Únicamente, pues, los del medio por los del medio. Van abajo. Y los externos. O los de afuera por los de afuera. Van de arriba. ¿Ok? La famosa ley de la tortilla, de la crepa, del waffle, del taco, de la quesadilla. Tiene miles y distintos nombres esta ley. ¿Ok? O esta fórmula para sacar la división. Entonces, ya sabiendo cómo está el asunto con las divisiones. ¿Qué les parece? Hacemos unos divertidísimos ejercicios. Claro que sí. Vamos a ponerlo de color rosa para que se distingan. Vamos a ponerlo de este lado. Vamos a aprovechar el pizarroncito de este lado. Vamos a ponerlo de que les gusta. Un. Tres. Quintos. Negativo. Entre. Dos. Cuartos. Luego acá. Tres. Medios. Entre. Cuatro. Teresitos. Aquí tenemos que ser negativo. Y por último. Menos cuatro quintos. Entre. ¿Qué les gusta? Tres. Ahora sí. Vamos. Pues cruzado como quedamos, ¿no? Menos por más da menos. Arriba. Tres por cuatro. Doce. Cinco por dos. Diez. Y listo. Simplificamos. Menos arriba. La mitad. Y la mitad abajo. Y listo. Ahora aquí. Cruzados. Menos por menos. Da más. Arriba no se pone. Tres por tres. Nueve. Dos por cuatro. Ocho. Y por último. Aquí tenemos. Este enter. Lo ponemos en un imaginario bajo. Que tiene ahí. Lo ponemos. Ahora sí. Cuatro por una. Cuatro. Y. Este menos. Recordemos que es el de arriba. Entonces aquí me da negativo. Porque. Menos. Por más. Da menos. Cinco por tres. Da quince. ¿Se puede simplificar? Claro que no. Y así nos queda. ¿Ok? Y listo. Ya sabemos. Sumar. Multiplicar. Dividir. Y. Restar. Fracciones. ¿Ok? Entonces con esto. Queda completa la clase. Del sábado. Esta es la clase número tres. Entonces. Hasta aquí le damos. La siguiente clase. Vamos a hacer unos ejercicios. Para ver cómo. Cómo quedó claro. Y le continuamos con lo que sigue. ¿Ok? Entonces cualquier duda o comentario. A favor de mandarme correo. La tarea los espera. En la plataforma. ¿Ok? La tarea 1.2. Hasta luego chicos. Nos vemos.